El Centro de Estudios en Derecho Penal y Económico A propósito de su gran intervención, nos surge una pregunta que resume el fondo de la exposición del día de hoy y es actualmente, en el derecho penal actual, queda aún algo del causalismo, sea naturalista o sea valorativo y del finalismo en el derecho penal o es que tal vez podríamos afirmar que estamos ante una era del funcionalismo penal Bueno, yo creo que efectivamente en la evolución histórico-dogmática de la ciencia penal hemos llegado a un momento desde hace unos lustros en que la dogmática penal se ocupa del planteamiento del sistema funcionalista-dogmático En ese sentido, es la hora, es la época del estudio de ese sistema dogmático del funcionalismo-dogmático Pero yo no me atrevería a decir, para mí, un concepto que se han cerrado, intimado todas las aportaciones de los precedentes sistemas El sistema causalista valorativo, sistemático, teleológico, que era mucho más avanzado que los sistemas tradicionales e históricos Y el sistema, junto al causalismo, el sistema finalista, que sigue teniendo, indudablemente, seguidores Numerosos seguidores de escuelas que se identifican con los postulados esenciales de esos dos sistemas Es más, yo añadiría un tercer sistema que vendría también a convivir con el actual sistema de última generación Que es el funcionalismo, que es el sistema de la acción social Un sistema con una vertiente quizás más minoritaria, pero también muy bien delimitada Yo creo que conviven causalismo, finalismo, sistema de la acción social y funcionalismo normativo De una manera interdependiente Cada uno ha aportado algo en la dogmática penal y cada uno tiene unos rasgos de aclaración y de resolución de problemas Que tal vez, de una manera unilateral, no encuentren una solución global Muchas gracias Finalmente, una segunda pregunta y que creo que todos estamos muy interesados en conocer la respuesta Y es, actualmente, profesor Polaino, ¿cuáles son sus líneas de investigación? Y si en relación a esas líneas de investigación, ¿podemos esperar gustosamente la próxima publicación de alguna nueva investigación o monografía? Bueno, pues la línea de investigación que ahora a mí principalmente me ocupa es la parte general del derecho penal Y más concretamente los problemas nucleares de la teoría del delito En ello continúo trabajando, estos no son temas novedosos que yo me hayan llamado la atención Y yo incorpore a mi actividad investigadora, sino que son temas desde hace tiempo ya afrontados Pero que yo ahora rescato y mantengo para una reformulación actualizadora y progresista Con lo que es progresiva, del tratamiento lo más renovado posible En las nuevas aportaciones para adoptar posición crítica y para formular propuestas Como digo, en la teoría del delito embarcada en la parte general del derecho penal Hay una segunda línea muy vinculada con ella Que también yo cuido mucho en el sentido de que me preocupa particularmente Me requiere mucha atención y un compromiso que es la de las reformas penales Estamos en un momento generalizado en el derecho penal comparado En el que se está recurriendo con excesiva ligereza y fluidez y celeridad Un poco insensata a un derecho penal en el que veo el riesgo de una expansión del sistema político El tema de las reformas penales me preocupa y me interesa mucho Profesor Polari, muchísimas gracias por el documento que nos ha regalado Muchas gracias, muy amable Gracias, muy amable